¡Aguas! 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 ¡A ver niños! ¿Qué vamos a andar haciendo? Vamos a estar haciendo el haces de morena. ¿Listos? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Tú también? ¿Y te vas a echar una canción o qué? ¿Cómo va la canción? ¡Ay! ¡No te vi en frente! ¡Échale! 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 ¡Yo le llego por acá! ¡Ay! ¡Aguas! 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 Échale, échale, échale. No, no, no. Échale, échale, échale. No, majes. Éntralas. Quítalas, oca. Cuerpo Si lo agarró, si lo agarró No lo dejes así No lo dejes ¿Lo fallaste? Sí ¿La caece o la caece? Échale, échale, échale Échale, échale Échale, échale, échale Yo acá, yo acá Echale Échale Sí, me hizo 8 Échale, échale Sí Échale, échale Échale, échale Échale, échale Páralo, 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 páralo Échale 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 ah 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 Agárralo, 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 agárralo Usoga donde esta? La se borrego grande y pues se quedo ahi A ver y vas a ir por el o lo vas a dejar? No, lo voy por el Esta cosa salio medio peligrosa, miren nomas, a ver van a poder o no? Echale, échale, 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 échale Vamos a ayudarles, a ver si si pueden, échale, échale, échale A ver ahi te va No falta que me sube para allá Aquí esta Ehh, bee, olha AHHH AHHH AHHHH 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 Hey Emiliano, ayúdame Yo la amarré De aquí ya no se va Échale, échale, échale Au Au A ver cómo está la poli No, macho Que se podían llevar eso para la foto ¿Cuál? El grandote Y se cayó de así A ver, ¿cómo andan? ¿Cansados o qué? Se ven como cansaditos aquí ¿Ya son profesionales o qué he hecho? No No se hagan, no se hagan Sí se ven cansados Y mira, acá tenemos un profesional De Felipe Que es cantante ¿Verdad? Bueno, eso fue todo por hoy Y allá están los Con lo que... Y echaron trenes Ya, esto fue todo por hoy Aquí en Aranda Salisco Ahí estamos ¿Dónde se pasa? Si no puedes tocarlos por abajo Ahí está la puerta Ahí Ahora sí Ahí está Ahora sí Sí pusiste Aquí está Aquí está